Luego de un diagnóstico y un trabajo mancomunado, se consolidó el manual de convivencia del Centro de Formación Artística para favorecer el desarrollo integral de las personas que hacen parte de los procesos. Este manual indica todas las normas que deben cumplir cada estudiante, cada docente y cada padre de familia en la institución. Allí se encuentra parte también de nuestra filosofía, encontramos nuestros derechos y nuestros deberes como estudiantes de esta institución y así realmente tenemos un horizonte claro sobre la enseñanza y cómo debe ser el comportamiento y la formación para los estudiantes del Centro de Formación Artística y para toda la comunidad que está interesada e integra los procesos. Referente al manual de convivencia, no se habían tenido antecedentes en todo el Centro de Formación y en todas las escuelas que se consolidaba el Centro de Formación, que es la Escuela de Danza, la Escuela de Teatro, la Escuela de Música y la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, logramos hacer ese conglomerado como Centro de Formación Artística para todos los estudiantes. Entonces, el manual de convivencia viene rigiendo desde el año pasado y allí podemos encontrar todos los procedimientos y los conductos regulares que tenemos para nuestro Centro de Formación Artística. Vimos la necesidad porque no encontramos realmente una ruta clara para hacer estos mismos procedimientos, ya sea las mismas matrículas, ya sea un pequeño certificado a los estudiantes que pertenecen al Centro de Formación Artística y todas las sanciones que obviamente no creería que sean buenas, pero realmente allá encontramos toda esta información, derechos y deberes de nuestra institución como docentes, como estudiantes y como padres de familia. Tenemos un apartado para todos estos tres aspectos en el manual de convivencia de nuestro Centro de Formación Artística. También se viene trabajando en la formulación del Plan de Formación Artística con docentes, directivos, estudiantes y padres de familia. También hemos logrado algo muy importante para nuestro Centro de Formación Artística y es la formulación del Plan de Formación Artística que en este momento nos encontramos desarrollándolo con los directivos, con nuestros docentes y con todos nuestros estudiantes. En pocas palabras, este Plan de Formación Artística consolida todas las artes en nuestro centro con todas las escuelas. De hecho, por eso lo llamamos Centro de Formación Artística, que aquí convergen todas estas escuelas de las que hemos hablado y tenemos pensado proyectarlo a otras escuelas que en algún momento futuro posiblemente tengamos la oportunidad de consolidarlas. Es una herramienta pedagógica y administrativa que nos va a permitir tener una ruta clara en la formación artística con todo su desarrollo curricular y con toda su filosofía en la academia y en su desarrollo de las artes como tal. Venimos desarrollando un documento matriz que contiene unos principios, que contiene unos marcos normativos, que contiene una justificación, pero lo más importante de este Plan de Formación Artística es el contenido en sus planes de área y en su desarrollo curricular, que venimos trabajándolo arduamente. Sabemos que un Plan de Formación Artística se construye a través del tiempo y realmente nunca termina de construirse. Por eso en este momento estamos haciendo indagaciones, investigaciones, para que los estudiantes que pertenecen a nuestro Centro de Formación Artística y los docentes, inclusive los padres de familia, tengan una educación artística de alta calidad. Obviamente pensando en su desarrollo como seres humanos y en una educación integral y holística para nuestro tejido social. Sabemos que en nuestro país es importante seguir reforzando esos lazos en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural y en este caso en lo artístico, que es nuestra prioridad en la educación que tenemos en nuestra institución. Claro que sí, el manual de convivencia lo tenemos publicado en una página de internet, que nosotros los docentes se la podemos compartir a quienes estén interesados. Realmente esa es la invitación, a leer ese manual de convivencia para tener conocimiento sobre cómo hacer un debido procedimiento, un debido proceso y saber también el conducto regular. Así que quienes deseen esta información pueden acercarse al Centro de Formación Artística, a cualquier docente que ellos se lo pueden facilitar. Inclusive pueden dirigirse también a la oficina de cultura, que está ubicada en el Centro Integrado de la Cultura. También quiero extenderles una invitación para las matrículas. Estamos próximos a abrirlas, se abren el 12 de julio, o sea el lunes. Entonces la invitación es para toda la comunidad que esté interesada y quiera hacer parte de todas nuestras escuelas, que son la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de Danza, la Escuela de Teatro y la Escuela de Música, para que se formen en las artes. Sabemos que las artes tienen un poder muy grande en los seres humanos y pueden transformar nuestras vidas de una manera positiva. Las matrículas las vamos a realizar por medio de un link de inscripción, un formulario en el cual van a encontrar toda la información de todas las escuelas y los cursos a los que la comunidad desea ingresar. Para terminar, quiero dar un saludo y un agradecimiento muy especial a todos nuestros directivos, en este caso a la Secretaría de Turismo, quien está a cargo, Daniel Aguarín, al maestro Alexander Arcila, director de Cultura, y obviamente al señor alcalde Juan Pérez. Y para finalizar, un saludo muy especial y un agradecimiento enorme a todos los docentes del Centro de Formación Artística, que por ellos y por sus estudiantes y sus procesos, esto tiene sostenibilidad. Muchas gracias.